A continuación verás a los Pokémon legendarios y míticos más perversos y crueles de la saga, incluyendo a uno que se teoriza es el mismísimo Diablo Encarnado. Muy buenos días para todos, Tsukiyomi es mi nombre y esto es Mundo N. Pokémon busca, a diestra y siniestra, ser una serie dirigida a niños. De hecho, mucha gente lo ve así, pero los juegos tienen una historia tan rica en detalles y tan oscura también, que te toma por completa sorpresa al entrar profundamente en ella. Aquí lo que verás será a los Pokémon legendarios cuyos ataques, historia e intereses propios son tan oscuros que realmente se los puede tildar de perversos. ¡Comencemos! A estos se les conoce como los Pokémon Super Ancestrales y están basados en las figuras bíblicas de Leviathan y Behemoth, que fueron creaciones de Dios. Groudon está basado en el Behemoth, una criatura cuadrúpeda que mora en un desierto inmenso. Kyogre está basado en Leviathan, otra criatura, esta vez un pez monstruoso que yace en los mares. Kyogre y Groudon formaron los mares y los continentes respectivamente, pero al igual que sus contrapartes bíblicas, tras encontrarse, se ponen a luchar entre sí sin fin. Esto comenzó hace miles de años, cuando el planeta estaba lleno de energía natural y el dúo buscó hacerse con dicha energía en batallas incesables. En Rubí Omega y Zafiro Alpha se revela que en esos tiempos estaban en sus formas primigenias, lo que significa que su fuerza era más devastadora de lo que podían lograr en sus versiones debilitadas. Groudon traía una sequía extrema, causando que los volcanes hicieran erupción y se expandiera la masa de tierra del mundo. Kyogre, por su parte, traía fuertes diluvios eternos, inundando todo lo que estuviera a su paso y devastando con tsunamis los lugares. Por supuesto, estas demostraciones de poder resultaron ser bastante peligrosas para la población que vivía alrededor de las criaturas, que solo podía observar, impotente, ante los desastres que estaban ocasionando. Aún en sus formas actuales, la pelea de Groudon y Kyogre es capaz de traer el fin del mundo, evidenciado por los eventos de Pokémon Emerald en donde los equipos Aqua y Magma lograron despertarlos exitosamente y todos estaban preparados para lo peor, hasta que Brendan Omai despertó a Rayquaza, quien calmó a los dos monstruos. En resumidas cuentas entonces, su maldad radica en su egoísmo, ya que no les importa destruir el mundo entero con tal de demostrar quién es el mejor. Generalmente hay tríos en Pokémon, pero en Sinnoh, Game Freak es una excepción. Aparte del trío del lago, está el dúo de la luna. Cresselia, que representa la luna creciente, ayuda a las personas a dormir bien. De hecho, sostener una pluma de Cresselia te asegura tener sueños maravillosos. Su contraparte, Darkrai, es un Pokémon bastante oscuro, literal y figuradamente, representando la parte más oscura de la luna, la que no se ve. Es capaz de hundir a sus víctimas en un profundo sueño a través de su brecha negra e infectarlos con horripilantes pesadillas que los atormentan de manera indefinida. Es decir, aquellas personas que caigan en el letargo permanente no tienen ningún tipo de esperanza a menos que logren encontrar una pluma lunar de Cresselia, con la cual podrán despertar de los horribles sueños a los que estuvieron expuestos como el hijo del marinero de Diamond y Pearl. Sin embargo, no todos los niños han sido tan afortunados, pues en Junova habita el fantasma de una niña que solía jugar en un puente con su abra, pero fue puesta a dormir sin poder despertar, siendo atacada por pesadillas hasta que murió. Los libros que alberga la casa abandonada donde solía vivir indican que pudo haber sido causada por Darkrai, y que están ahí porque sus padres investigaron hasta el cansancio en busca de una cura para el coma de la infante. Lo más desgarrador es que estos lograron encontrar la solución a sus problemas, es decir, consiguieron una pluma lunar, pero desafortunadamente, al regresar a donde estaba la niña, ésta ya había fallecido al no poder despertar a tiempo. El Pokédex de Platinum asegura que su comportamiento es un mecanismo de defensa, pero esto contradice al Pokédex de Diamond y Pearl. En el principio, antes de que hubiera cualquier cosa en el universo, Arceus, el creador, nació de un huevo cósmico. Seguido de esto, creó a Dialga y Palkia, y les dio control sobre el tiempo y el espacio respectivamente. Al mismo tiempo, nació el Pokémon que representa a la antimateria, Giratina. Es decir, Giratina es lo contrario a lo que son Dialga y Palkia, en su forma original, descargó una violencia tal ante la creación que tuvo que ser desterrado al mundo distorsionado donde el tiempo no fluye y el espacio es inestable, y le hicieron modificaciones para que cuando saliera de allí, luciera una forma alterada menos agresiva. Nadie sabe qué tipo de repercusiones tuvo la violencia de Giratina, o qué exactamente hizo, pero para ser considerado por su propio creador como demasiado destructivo como para permitir que estuviera en nuestro mundo, eso debió ser algo increíblemente malo. Pero lo más aterrador es que aún estando en apariencia modificada, se dejan ver vestigios de ser una creación demoníaca. Posee seis picos en las alas, seis garras en su parte superior, y seis patas en su parte inferior, lo que nos da como resultado 666, tal vez su estadía en aquella prisión en un mundo alterno le dio tiempo de replantearse su rol, ya que ayudó a detener a Cyrus encerrándolo en el mundo distorsión cuando trató de crear un mundo sin espíritu en Pokémon Platinum, pero de que su violencia es atroz y que sus orígenes evocan a la maldad en su más pura manifestación, eso es innegable. Necrosma se alimenta de la luz, la cual funciona como su fuente de energía. Al ser su cuerpo completamente negro, refracta la luz al pasar por él, como un prisma. Proviene del ultraespacio y originalmente los habitantes de la ciudad de Ultrópolis, un lugar lleno de luz, lo usó como fuente de energía de manera avariciosa, logrando con esto que Necrosma perdiera parte de su cuerpo y con ella todo el control. Esto generó que además de estar sumido en un constante dolor, se volviera una criatura sumamente hostil y maligna, privando a Ultrópolis de su propia luz para comérsela. No es necesario entrar en detalles sobre lo que esto tuvo como consecuencia, pero un lugar sin luz natural muy difícilmente sea feliz. Algo realmente perturbador es que los habitantes de Ultrópolis poseen la piel azul, que si bien no hay explicación de por qué se da esto, muy probablemente tenga que ver con la falta de luz. Pero ni con esto quedó satisfecho, así que buscó más fuentes de luz y, por supuesto, llegó a Alola, decidido a robar su luz para devorarla, lo cual logró después de fusionarse con Solgaleo o Lunala. Al hacerlo, y además generar una ultra explosión, se convirtió en su forma original, Ultra Necrosma. La luz que sale de todo su cuerpo en este estado afecta a los seres vivos y la naturaleza. Sin lugar a dudas, no es un Pokémon con el que quieras cruzarte. En los juegos principales no hay demasiada información sobre el lore específico de Evil Tal, pero su nombre viene de Evil, que es una manera antigua de decir Evil o mal en inglés medio, y sus alas tienen un gran parecido con un tipo de hongo apodado Los Dedos del Diablo. Ya por ahí la cosa pinta muy sombría, y quisiera decirte que se mejora todo, pero seguirá poniéndose peor. Su movimiento característico es el ala mortífera, un movimiento devastador que tiene un altísimo poder y encima puede recuperar la salud de éste. Sus descripciones son estas según el Pokédex. En X, Pokémon legendario que al extender sus alas y las plumas de la cola emite un brillo carmesí que absorbe la energía vital de su enemigo. En Y, cuando su vida se extingue absorbe la vitalidad de todos los seres vivos y regresa a su forma de crisálida. Es decir, que hace las veces de una Genkidama, pero para beneficiarse exclusivamente a sí mismo sin ningún tipo de preocupación por los demás. Aparte, en Pokémon Super Mystery Dungeon se revela que él es el villano principal y le lanza un mensaje a todos los Pokémon del lugar, transformando a la mayoría en piedra. Hay mucho más que solo eso por parte de Evil Tal en este juego, pero la verdad es que no queremos spoilear más de lo que ya hemos hecho. Los virus son agentes infecciosos microscópicos a celulares que se multiplican dentro de las células de otros organismos. Son tan dañinos que pueden afectar a otros virus, además de distintos tipos de seres vivos. En el espacio del universo Pokémon, un virus extraterrestre fue expuesto a un rayo láser y de ahí mutó en lo que conocemos como el Pokémon de nombre Dioxys. Es capaz de reconstruir su estructura celular para darse a sí mismo más agresividad al atacar, para poder aguantar ataques o para escapar. En determinado momento de la historia, un meteorito capaz de devastar todo el planeta iba a estrellarse hasta que Mega Rayquaza intervino. Dentro de esta gran roca espacial estaba nada más y nada menos que Dioxys, la mente maestra detrás del meteorito. Carece de razones para estar vivo, es un virus capaz de contaminar la vida en su totalidad y encima pretendía destruir el planeta por el simple hecho de ser maligno. Perverso desde su génesis, si Dioxys no hubiera sido capturado y domado, seguramente estaríamos hablando de la mayor amenaza para el mundo Pokémon. ¿Cuál crees tú que son los Pokémon legendarios y míticos más perversos de esta lista? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Y por cierto, Mewtwo no vale, pues simplemente fue genéticamente alterado y en los juegos, con la excepción de Shadow Mewtwo de Pokken, no hacen nada más que yacer en cuevas. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos pronto!